Seguimos informando en Proagro y recibimos visita a nuestros estudios. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Torales, el expresidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. Una vez más lo recibimos, doctor, dándole las gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Proagro. ¿Cómo está? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Un gusto para mí siempre estar acá compartiendo con ustedes el piso y dándole un poco las noticias actualizadas en materia de invasiones y otras cuestiones que nos atañen un poco a nosotros. Años, doctor, que estamos conversando y seguimos hablando de invasiones. Bueno, encima en una época ahora Proagro está acompañando a full a los agricultores, justamente empezando una nueva campaña agrícola, diferentes ruros que están a full. Y bueno, doctor, nos contaba usted que tenemos focos de varias nuevas invasiones en este caso. Cuéntenos respecto a las que más le preocupan, ya que usted menciona que son varias. En realidad, yo creo que le están probando un poco al gobierno y a qué reacciones van a tener. El día de ayer a la mañana se procedió a una constitución del Ministerio Público, el doctor Irán Suárez en el Chaco, acá cerquita pasando el puente nomás, en la propiedad de la familia Lutol, que fue, digamos, invadida hace cuestión de un poco menos de 15 días. La reacción fue rápida por parte del Ministerio Público, hay que decirlo, con muy buena predisposición por parte de la gente de la policía. Y tengo que decir que yo personalmente le escribí y le mantuve al tanto de la situación al ministro Riera y, digamos, él me agradeció que se le dé la información de primera mano. A ver, esto se va a ir dando de una manera, esperemos yo que no sea una constante de aquí a lo que queda del año, porque finalmente siempre se daba la pauta de que en los periodos electorales había casos o focos de invasión. Ahora, digamos, llamativamente con el cambio de gobierno, creo que van a ir probando seguramente. Hay mensajes políticos que un poco nos llaman la atención, pero palabras más, palabras menos, se está dando este tema de que hay focos nuevos de invasión o ayer me escribía Arnold Smith también de que había gente que se estaba reuniendo, preparando invasión dentro de su campo, ¿verdad? Esto es en el departamento de Caguasú. Entonces, eso un poco llama la atención, ¿verdad? O sea, como que están llamando los muchachos a decir, mira que me están queriendo invadir el campo, ¿verdad? O sea, no es muy normal por la época, ¿verdad? Y hay que ver, hay que ver la reacción del gobierno ante estas situaciones. Tenemos que recordar de que el presidente Peña tuvo un discurso bastante claro en materia de respeto a la propiedad privada, en materia de respeto a la seguridad jurídica. Él quiere, digamos, brindar la imagen de que hay un ambiente bueno para las inversiones y eso claramente representa un no a la invasión de propiedad privada, ¿verdad? A ver, en el campo, cuando estira bien la carreta, cuando los dos bueyes funcionan juntos, ¿verdad? En este caso tenemos elementos del gobierno que dan un claro mensaje de respeto a la propiedad privada. Por otro lado, estamos con algunos problemitas de comunicación con otros sectores del gobierno, ¿verdad? Pero yo creo que se va a ir mejorándose durante eso con el paso del tiempo, ¿verdad? Una prueba de arranque, vamos a decirle, para las autoridades. Y lo que me llama la atención a mí, doctor, es que la última vez que conversamos, que ya lleva su tiempo, estábamos hablando en periodo de elecciones y había como una preocupación porque ese periodo político se pudiera utilizar justamente para violentar la propiedad privada, la seguridad jurídica en nuestro país. Y me está diciendo usted ahora, pero en ese momento me decía, desde Riera Zavala como que paró un poco y ahora al revés, o sea, ahora parece como que retomó otra vez. Y ahora estamos, por eso te decía, ¿verdad? Estamos en una época en la que no debería de haber ningún foco de invasión, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que haber una invitación, porque si bien es cierto, el presidente de la República tiene un mensaje claro, yo creo que no nos cabe en duda, más, estamos contentos con la designación, y lo decíamos hace meses atrás en una entrevista que teníamos durante la expo, para nosotros era muy buena, venían siendo muy buenas las designaciones, tanto de Rolando de Barros en el MADES, como el ministro Riera en el Ministerio del Interior. También para nosotros es muy claro el mensaje que da Carlos Jiménez con relación a dejar de lado el discurso de las luchas sociales y la toma de la tierra por la fuerza y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí nosotros queremos, estamos esperando todavía, es que en el caso específico del INDER, por ejemplo, tener un poco más de respuesta clara, ¿verdad? O sea, yo veía preocupado ciertas reuniones con invasores de propiedad privada del ministro, o sea, del nuevo presidente del INDER, ¿verdad? Yo no sé quién le habrá recomendado a él que se reúna con esa gente, ¿verdad? Pero, allá él con su agenda, ¿verdad? Entonces, ese nomás es el problema que estamos teniendo, ¿verdad? Yo creo que es más comunicacional que otras cosas, ¿verdad? O sea, creo que todavía no se sentó todo en el lugar que le toca hoy al nuevo presidente del INDER, seguramente, ¿verdad? Usted justamente, doctor, está como representante de los gremios de producción en la junta del INDER en este caso. Al mencionar este problema de comunicación, ¿ustedes ya llegaron a hablar en esta junta cuál fue el mensaje que tuvieron la oportunidad de intercambiar ya hasta el momento, ya que nuevamente usted decía, bueno, es un proceso que está arrancando? Sí, en realidad yo estoy como miembro de la junta por la asociación rural, el doctor Valdovino, por la unión de gremios. Sí, efectivamente, o sea, en realidad hay un problema de comunicación, ¿verdad? O sea, no estamos pudiendo tener una comunicación como la que se tenía anteriormente con esa institución, ¿verdad? Por suerte tenemos teléfonos abiertos con el ministro del interior y con otras autoridades, ¿verdad? O sea, con quienes podemos hablar más fluidamente. Tengo que rescatar, ¿verdad? O sea, en el caso del fiscal Suárez en el Bajo Chaco, representante del Ministerio Público, tuvimos una respuesta casi inmediata en este caso de invasión. Pero para nosotros es importante tener ese tráfico, digamos, de información a la hora de tener un problema, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si no podemos llegar a la gente que toma las decisiones, es muy difícil desactivar invasiones, ¿verdad? O sea, y claramente, Silvia, o sea, nadie, ningún caso de invasión comienza con, voy a invadir una propiedad privada. Todos los casos de invasión comienzan con, acá hay un excedente fiscal, y quien finalmente determina si hay un excedente fiscal es el INDER, ¿verdad? Entonces, si tú te decías, yo si la carreta no está empujando bien, o sea, un güey va más rápido que el otro, entonces, ojo, caneta, ande débil, ande de carreta, ¿verdad? O sea, básicamente lo que necesitamos es que todo funcione bien, ¿verdad? Y en ese sentido, tengo que reconocer que estamos con un problema de comunicación con la gente del INDER, ¿verdad? Pero seguramente va a mejorar eso con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Por de pronto estamos bien con el ministro Riera, con el ministro de Agricultura, claramente también, ¿verdad? Tenemos un viceministro de Ganadería que es el doctor Marcelo González, que es una excelente persona, ¿verdad? Pero básicamente, en mi área, ¿verdad? Que el tema de las invasiones, un factor clave para nosotros es que el INDER haga lo que tenga que hacer en tiempo y forma, ¿verdad? Porque si no es tarde, ¿verdad? O sea, si se retrasan las resoluciones dos, tres, cuatro, cinco días, es mucho, ¿verdad? Y en el caso del presidente actual del INDER, venimos rogando por ciertas resoluciones hace más de 15 días, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es demasiado tiempo, ¿verdad? Doctor, ¿se animaría usted con la información que van recibiendo en ARP, con los números que usted está recibiendo de alguna manera, a decir, ¿este número de invasiones tenemos ahora en el país y este número de amenazas, como esas reuniones que usted mencionó, que le llamaron por teléfono para avisarle, tenemos ahora mismo a nivel país? Bajo Chaco me hablaba, solamente Bajo Chaco, me hablaba el fiscal que creo que estaba con tres o cuatro casos de invasión, solamente acá, pasando el puente. Entre ellos, llamativamente, te decía yo antes de comenzar el programa, el propio Ministerio de Defensa tiene una propiedad invadida, eso es algo insospechado en cualquier país serio, ¿verdad? Eso está, la finca creo que es parte de la aviación, pasando el puente yendo para Clorinda, ¿verdad? O sea, va a haber varias casas que están ahí bastante precarias, bueno, ese es un predio totalmente invadido que debería de tomar cartas en el asunto del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Imagínate, este es, te reitero yo, el único país donde probablemente una propiedad del Ministerio de Defensa que esté invadido es increíble, ¿verdad? O sea, no, no, la propiedad de la familia Lutol está pegada a esa, que es el caso de invasión que ahora mismo hay siete imputados, yo creo que se van a pedir las medidas cautelares severas como corresponde seguramente, ¿verdad? Se le agarró a una de las dirigentes y la respuesta fue realmente rápida, yo tengo que reconocer eso y me señalaba el fiscal que también tenían dos casos más de invasión ahí solamente en su unidad fiscal, ¿verdad? Te hablaba yo de la zona de Caguazú, donde también estábamos teniendo novedades, entonces, ah, y ayer me comentaban de un caso de San Pedro, que también había en la zona de Guayabí iba a haber probablemente problema, ¿verdad? Entonces, se están dando estas reuniones, estas comisiones pro invasión, ¿verdad? En realidad no tiene otro nombre porque son comisiones vecinales o cosas por el estilo que lo que hacen es denunciar y después ingresar a las propiedades, básicamente se constituyen, se reúnen, a veces incluso con propios funcionarios del INDER, ¿verdad? Tenemos pruebas de ello, en el caso de los de MIT, justamente en el acta de constitución de una de estas sociedades hicieron constar la presencia de un funcionario del INDER y después terminan invadiendo las propiedades, ¿verdad? Que son zonas boscosas y todo ese tipo de cosas, terminan siendo depredaciones, digamos, de reservas boscosas las que terminan haciendo, ¿verdad? O sea, eso se está dando ahora en número específico, tendría que hablarte más o menos de unas 10 o 11 casos que tenemos hoy entre invasiones y posibles casos de invasión, ¿verdad? Ojalá no se sustancie eso. ¿Y de qué dependemos? Dependemos de la rápida reacción de las autoridades, de nada más, ¿verdad? En el caso del Ministerio del Interior y Fiscalía por sobre todas las cosas.